Gracias, Janet. Buenas tardes. Ahora nos enlazamos en directo con José Luis Castellanos, quien se encuentra en Copeco. José Luis, buenas tardes. ¿Cuáles serán, pues cómo estará el clima para este fin de semana? Conocer toda la información. Buenas tardes. En los últimos días hemos tenido presencia algo normal en la mayor parte del territorio nacional, pero en este momento alrededor de 48 a 72 horas podríamos tener una leve presencia de lluvia en el territorio nacional. Pero que sea Óscar Lagos pronosticador de turno para que nos indique la situación que se estará viviendo dentro de este fin de semana en cuanto a lo que viene siendo la lluvia, Óscar. Muy buenas, amables televidentes de BTV. Bien, efectivamente, pues nosotros ya hemos actualizado nuestro pronóstico diario y según nuestro pronóstico, pues para las próximas 48 a 72 horas no tendremos ningún cambio significante en las diferentes variables meteorológicas. De manera que esperamos de que continúen esas probabilidades de que se puedan presentar algunas precipitaciones en forma de lluvias y chubascos débiles, aisladas, en la mayor parte del territorio nacional. Esto pues sería efecto o sería producto del ingreso de humedad proveniente tanto del Mar Caribe como del Océano Pacífico. Les reitero de que va a ser pues prácticamente un fin de semana pues relativamente tranquilo donde se pueden presentar algunas precipitaciones pero muy leves y aisladas. Y esto sería algo normal porque estamos en el mes de noviembre y siempre para estas fechas tenemos bastante presencia de lluvia en nuestro territorio. Sí, correcto, pues siempre seguimos en la temporada de eventos ciclónicos, en la temporada ciclónica que estaría terminando hasta el 30 de noviembre. Sin embargo, pues hasta el momento pues tenemos una atmósfera tranquila, la vigilancia de lo que se refiere, de todo el fin que nos corresponde, pues no tenemos actualmente ningún fenómeno en vigilancia. Únicamente pues solo es ingreso de humedad tanto del Caribe como del Pacífico. ¿El mayor tiempo que podríamos tener esta presencia sería un máximo de 72, tal y como usted lo mencionaba al inicio? Pues sí, pues lo que tenemos visualizado son 72 horas. Sin embargo, puede llegar a 4, 5, 6 días. El asunto es que hasta el momento pues tenemos una atmósfera muy tranquila, ¿verdad? Es algo pues muy normal. Muchísimas gracias, Oscar Lagos, pronosticador de turno, tal y como ustedes lo han escuchado, compañeros televidentes. Un fin de semana relativamente tranquilo porque puede ser poca la presencia de lluvia en la mayor parte del territorio nacional. Y de ser así, podría ser un máximo de 72 horas con un mínimo de 48 horas, pero tal y como lo ha mencionado, sería poca la presencia de lluvia. A esta hora, compañeros, esto es lo que les puedo informar. Retorno con ustedes.